Una de las cosas que me gusta mucho de lo que tú haces, nosotros con Christopher nos conocimos por allá en el año 2017, tal vez cuando nosotros con mi familia asistíamos en el barrio Pro Kids, y hubo una charla de un hermano, no recuerdo su nombre, pero era un hermano de México. Javier Tobar. 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 aquí detrás de mí. Este libro aquí fue mi primer libro. Ahí está José, José Moroni. Pero acá está. Ah, mira. Tengo este. Sí. Ese libro inició desde mi tiempo en la misión a algo muy corto y luego lo expandí bastante más para defender estas gloriosas verdades. Ajá. Y lo publiqué en el 2010, pues. Ok. Ahí está. Es un librito chiquito de 80 páginas más o menos. Pero muy interesante. 76 páginas. De ahí salió José Moroni, que era una obra más, digamos, académica. José Moroni, Siete Principios. Bueno, lo interesante es que cada quien le dice, el libro se llama José Moroni. Bueno, sí, cierto, ese es el título, pero casi nadie puede recordar lo que es el subtítulo, que el libro se llama José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith. Y se basa en el progreso del profeta. Y sí, pues salió ese libro en tipo febrero, principios de marzo del 2013. Ok. No puedo creer que hayan pasado 10 años. Increíble. No me acuerdo si tengas a mano los otros dos. ¿Cuál sigue? El de. Escudriñando Isaías en el libro de Mormón. El primero fue algo delgadito y al hacer esto más potente con Legrand, dije, bueno, quiero echarme esto. Como estaba dando clases en instituto, escudriñando Isaías en el libro de Mormón. Ahora, no me refiero al profeta mismo, sino que son los escritos Isaías, ¿no? El libro de Isaías, por lo tanto no lleva una A. No es escudriñando a Isaías, sino que escudriñando a Isaías, ¿verdad? Ajá. A eso se refiero. Este es el que estoy leyendo actualmente. Ah, ok, ok. Y hoy compartido con uno de mis consejores ahí en la reunión de Obispado, él decía que por lo general los miembros de la iglesia encontramos un poco complicado, sino muy complicado, pasarlos, por ejemplo, los capítulos de Segundo Nefi 12 hasta el 24 y pareciera como si fuera una tortura y uno dice, ah, yo sé que Nefi nos explica todo de ahí en adelante, desde el capítulo 25 en adelante. Pero créeme que hasta lo que he leído me ha parecido fantástico la manera en la que lo abordas, porque lo haces muy digerible y entendible, y como lo mencionas, si el Señor Jesucristo nos invita a que escudriñemos Isaías, pues definitivamente tenemos que ser obedientes a esa, a esa instrucción del Señor. Sí, la verdad, y el libro ha ayudado bastante para las clases de instituto que antes daba en español. Ah, por eso salió el libro que quería, como di el curso, gente me decía, oye, pues tienes notas, ¿qué tienes? Esto y aquello. Y dije, ah, pues como acabo de terminar con este, dije, pues voy a echarme otro. Y tenía tiempo en aquel tiempo, porque solo, tiempo libre, no más tiempo libre, porque solo tenía un hijo en aquel tiempo. Ah, así que pude, esto ya tiene como 400 páginas más o menos. Sí, wow. Así que, y el último, pues bueno, por invitación del presidente Nelson, ustedes se acordarán que en la conferencia general de octubre de 2019, él dijo que para el bicentenario de la primera visión que, que nos pusiéramos a estudiar. Pues yo me metí en un estudio muy profundo, de ahí salió ese libro que se llama La primera visión de José Smith y el subtítulo Una explicación, comparación y armonización. La razón por la cual se llama así el subtítulo, pues se divide en cuatro partes el libro. Ah, doy algo de cómo fue llamado José Smith como profeta, junto con cómo son llamados los profetas y vemos que todo concuerda. Número uno, la primera parte. La segunda parte trata los relatos, la primera visión, que son contemporáneos con la vida de José Smith, que comparto cinco de primera mano y cinco de segunda mano, que esos no se encuentran en español en otra parte, sino solamente en mi libro. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero bueno. Y luego hago una comparación entre los relatos con tablas y luego una armonización donde se, como si fuera rompecabezas, agarrando una parte aquí, de lo que José explicó aquí, pero decidió no explicar acá. Ajá. Y ya se hace una pintura más grande, pues, un cuadro con, con todos los detalles. Excelente. Así que sí, esos son los libros. Y sí, sí, es cierto, se me había olvidado que ya los tenías tú. Sí, sí, sí. Y que es una invitación porque me, como te decía, me encanta el hecho de que estés con el, con tu, con el gran objetivo de que los hermanos, eh, que hablamos español, tengamos acceso a información que tal vez, eh, es, es, es difícil de conseguir o que a veces no, no podemos tener acceso tan fácilmente. O sea, que, que, o que está en inglés. Hay muchos de ellos que no hablan el idioma. En fin. Bueno. Sí. Vamos a hablar entonces ahora, sí, de la conmemoración de estos 200 años. Y la idea entonces es que lo hagamos en el, en el siguiente orden. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la, de la, de la primera visita, o de la visita de José, de Moroni a José Smith. Y luego de ello ya, centrándonos un poco más en la visita y en las interacciones que tuvieron, eh, José Smith y Moroni, pues qué implicaciones tuvieron a nivel histórico, en el sentido de lo que tiene que ver con, con la historia del evangelio, doctrinalmente, y finalizar nuestra charla con las implicaciones a nivel espiritual. Y todas ellas, eh, eh, me, me gusta mucho que en el, en el libro que, que eres el coautor, eh, en el segundo capítulo, cuando, eh, se habla acerca del segundo principio de los siete que José Smith aprendió de Moroni, pues hay varias de esas cosas como, como la hemos descrito en el día de hoy. Entonces nos vamos a guiar un poco sobre él. Así que vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes. ¿Qué, qué hubo antes? ¿Qué fue lo que motivó a que José Smith, o qué pasó antes de que José, tú dirá, José, tú dirá, José, tú dirá esta visita del ángel Moroni? ¿Qué podemos decir al respecto, eh, Christopher? Sí, ah, creo que diré primeramente, ah, el primer principio, ¿cierto? Que vemos en la historia de José Smith, que Moroni hizo, encapié en ese, ese punto, cuando le dijo que no debía de mostrar las planchas a nadie. Ah, José aprendió por triste experiencia, ah, sobre su primera visión, que no debía de abrir la boca tanto y compartir cosas que son sagradas. Entonces el primer principio era el no hablar tan abiertamente de cosas sagradas. Pero con respecto a ese punto, al, al experimentar o tener esa experiencia de lo que conocemos hoy como la primera visión, pues obviamente José ve al padre, ve al hijo, ellos le hablaron, él les habló. Ah, José, y es muy interesante estos dos eventos, la primera visión y luego la llegada de Moroni. Sí. Porque uno, uno dirá rápidamente, si, si lee la historia rápidamente, dirá, ah, bueno, pues José quería saber a qué iglesia debía de unirse y hasta ahí, ¿cierto? Ese es como el, la, la, a, dirá la narración, la narración, ¿no? Pues era su objetivo, finalmente, ¿no? De lo que conocemos en la historia. Y al ver, al pensar sobre su experiencia años más tarde, obvio que tenía que ver, pero más allá había entrado también al bosque que está detrás de su casa, que de hecho en mi canal, la Arboleda Sagrada, así puse el nombre al canal, recientemente compartí un video donde podrían recibir un tour, un recorrido virtual para los que a lo mejor no pueden llegar ahí, podrán ver ese video para ver la Arboleda Sagrada. José entró a aquella Arboleda, pues buscando un perdón de sus pecados. Era una experiencia muy, para él fue una experiencia muy personal, muy personal. Buscó un perdón de sus pecados antes que nada. Y luego también quería aprovechar y saber, pues, cuál era la voluntad del Señor, a qué iglesia debía de unirse, cuál de todas era la iglesia suya, que a lo mejor se sorprendió cuando supo que ninguna era. Y él recibió mucho más, una respuesta mucho más grande de lo que esperaba, ¿no? José, hijo mío, tus pecados son perdonados. Ah, genial. Ya recibí la respuesta. Y bueno, como estoy pensando más hacia los metodistas, ¿la iglesia metodista es la iglesia tuya? ¿O cuál es? Pues ninguna. Ah, ok, ok. Entonces, no, pues fíjate que te voy a llamar como profeta. O sea, recibió mucho más de lo que esperaba. Entonces, sabiendo y recibiendo la promesa de que iba a recibir otros detalles, pues otra información más tarde, pues siguió con la vida. Y ahí sí llegamos a, como base, les diré cuál es el segundo principio en el que vamos a basarnos esta noche. La necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir el principio. El principio que vamos a aprender esta noche es que la necesidad que tenemos de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Porque tiene mucho que ver con esta experiencia de José en esta parte de su vida y lo que Moroni pudo enseñarle entre lo que es el bien y el mal. Buscando más guía, buscando más luz, buscando una respuesta más allá de lo que había recibido. Sabía que había sido llamado por Dios. Y aunque José no era perfecto para nada, era perfecto y jamás declaró ser perfecto. Si pintamos esa imagen de que era perfecto, pues es problema nuestro. No era perfecto. Y de hecho, él mismo lo declara diciendo que había, en ese tiempo, después de la primera versión y antes de la visita de Moroni, que había cometido imprudencias propias de la juventud y demás, usando un lenguaje muy, digamos, colorido y muy, digamos, diciendo, hice cosas muy serias, pero tampoco como queriendo detallar demasiado todas estas cosas. Pero eran básicamente, comportamientos muy joven de la edad de él, eran 17, 18 años. Exacto. Cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades en la juventud y las flaquezas en la naturaleza humana. Y dice que le dio pena admitirlo, pero pues ninguno de nosotros somos perfectos. Así que solo hay una persona perfecta y es él quien expió nuestros pecados, dolores, tristezas, enfermedades, etcétera, debilidades. Y es Cristo. Así que esperando, recién recibir nuevamente una remisión de los pecados, buscar esa respuesta, él, él dice que esperaba tener a una, una, este, una respuesta. Tenía la más plena confianza, dice, ¿cierto? Ajá. Este, de que iba a recibir una, una respuesta, la absoluta confianza, dice en el versículo 29 de José Smith Historia. Por lo tanto, al estar ahí orando, que por cierto, tengo otro video en mi canal donde hay un recorrido virtual de la casa, una réplica de la casa donde vivían los Smith y los cuartos del segundo piso, donde sucedió esta visita de Moroni. Pero bueno, esos fueron los antecedentes. Buscaba un perdón de sus pecados. De ahí llega Moroni a, con el mensajero, pues José Smith recibió una manifestación, una manifestación divina que con absoluta confianza él esperaba. Y pues Moroni era, cuento corto sobre él, era profeta, era una persona muy dedicada, o sea, porque recordamos que él era hijo de Mormón. Moroni había servido como un general en los últimos batallas, de, las últimas batallas de sus días, entre los nefitas y la manitas. Pero él tenía un encargo bien importante, que él estaba encargado de las planchas mismas. Mormón, su padre, después de hacer el compendio, se las entregó a Moroni y Moroni las tenía en su posesión. Y fue él quien las enterró y obviamente selló ese pedazo de tierra al Señor para que las planchas estuvieran guardadas, este, mantenidas, pues, a salvas, o sea, guardadas del mundo, etcétera. Protegidas, sí. Protegidas, exacto. Entonces Moroni es el que llegó a dar un mensaje a José. Ahora, no, no, no nos vamos a enfocar en el mensaje mismo, todo el mensaje. Como resumen, porque ustedes típicamente, la mayoría ya saben la historia de que tres veces esta, esa noche. Sí. 21 de septiembre para amanecer 22 de septiembre de 1823, Moroni se le aparece a José y le da el mismo mensaje, pero cada vez al repetir el mensaje agrega algo adicional. Y resulta que en esa visita parece que Moroni citó cerca de 40 escrituras, más o menos. O sea, son bastantes. Pero, para nuestro propósito de esta noche, el mensaje más importante para que podamos entender la historia, el contexto histórico, luego la parte doctrinal. Moroni le dijo que dada la situación de su padre o de la familia de José. La familia, ¿no? Y permíteme introducir ahí algo y es que en el libro Santos se nos enseña un poco acerca de cómo eran las circunstancias familiares de los Smith y las dificultades que ellos estaban pasando a causa, entre otras cosas, de algunos fenómenos naturales que se dieron en esa época, que igual también habían generado ese avivamiento en los asuntos espirituales. Sí, o sea, había divisiones porque uno, su padre creía una cosa, no quería unirse en ninguna iglesia, aunque como estaba más hacia los metodistas, igual que José, su madre, pues se unió la iglesia presbiteriana, pero según la parte económica, pues no tenían, pues mucho dinero, no tenían, ¿cómo se llama la palabra que busco? Este, bueno, o sea, no tenían, no tenían un estatus de riqueza como otras personas, ¿verdad? Eran pobres, pues. Eran granjeros, entre otras cosas. Ellos solicitaban trabajo, iban y trabajaban para otras personas. Por lo tanto, Moroni hizo hincapié en algo bien importante, diciendo específicamente a José, que dada la circunstancia de su padre, de su casa, de su familia, una advertencia le dio, diciendo que Satanás era consciente de la importancia de la misión de José y que procuraría desviar a José, llamándole la atención hacia el valor del oro. Las planchas eran hechas de oro o por lo menos que un metal que parecía de oro. Por lo tanto, el ángel mandó que José ni siquiera pensara en usar las planchas para hacerse rico. No tenían ese propósito. ¿Qué? No tenía que ver con tener bienes, ¿verdad? Así que eso fue el último mensaje que había agregado en la tercera visita. Sabemos que el siguiente día, bueno, José dice que cuando se fue Moroni, pues, cantó el gallo. Entonces, las visitas, cada visita duró quizás unas dos horas, dos horas y pico cada visita. Moroni se le aparece la cuarta vez cuando José estaba en el campo con su padre. Y José, pues, le comentó a su padre qué pasaba, por qué andaba tan cansado. Su padre le dijo que obedeciera al ángel. Entonces, juzgó que era de Dios. Entonces, José ahí se fue al cerro. Y ahí entramos, recordando al principio, o sea, lo que Moroni le dijo, que las planchas de oro no tenían nada de valor económico, nada de valor humano o mundano, sino que un valor espiritual. Nada con respecto a lo económico. Así que José iba hacia el cerro. Este, él reconoció el lugar cuando lo vio, pero lo interesante es que antes de llegar al cerro, mientras iba, son como tres millas, serán, ¿qué? Cinco kilómetros. Sí. A la distancia entre su casa a, a este, al cerro. Pues, José, y voy a compartir unas cosas que compartió el hermano Oliverio Caudre, que obviamente aprendió de José. Uh-huh. Pero, él al ir hacia el cerro, aprendemos algo sobre su viaje de parte de Oliverio Caudre, cuando escribió algo que se publicó en el periódico Messenger and Advocate en los tiempos de Kirtland, Ohio, 1834-35. Y dice que mientras caminaba José hacia el cerro, él comenzó a pensar en las planchas, pero especialmente empezó a pensar en el oro. Así que cuando se acercaba cada vez más al cerro, dice Oliverio que parecía como si dos poderes invisibles contendieran entre sí para ver cuál podría influir de la mente. Así que cuando José llegó al cerro, a esa contienda que tenía en la mente, pues terminó. Pero José no tenía la victoria, pues de hecho había perdido esa batalla, porque dice el relato que al ver la caja semienterrada, que José tenía una fija determinación de obtener el oro y engrandecerse a sí mismo. O sea, que pensó mucho en el oro, el valor del oro, cómo podría ayudar a su familia, vender el oro. Así que ahí tenemos el contexto. Sí. Y abriendo la caja, viendo el registro ahí, tal como Moroni se le había comentado, José entonces mira para asegurarse de que no hubiera nadie a su alrededor, por lo menos recordar esa parte de que debía de tener cuidado. Sí. Pero al meter las manos para sacar las planchas, él recibió un fuerte golpe a manera de, entre comillas, descarga eléctrica, digamos. Un shock, ¿no? Algo le dio toques, algo no permitió que él agarrara las planchas. Él estaba muy sorprendido y pues estaba un poquito debilitado con ese shock, esa descarga eléctrica que recibió. Entonces intentó por segunda vez y le dio ese shock más fuerte. Entonces él, pensando como era un joven fuerte, ¿no? Debía de dar todas sus fuerzas. Lo hizo, le dio un shock por tercera vez. Pero esa vez la descarga fue tan severa que fue arrojado José hacia atrás y cayó de espaldas sobre el suelo. Entonces se quedó ahí y en voz alta. De hecho, él dijo, pues se preguntó, pues ¿por qué no puedo obtener este libro? O sea, el ángel me había dicho que aquí estaba, que tenía una obra para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no puedo obtener ese libro? Y de repente escucha una voz y sí recibe una respuesta. Y la respuesta fue, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Entonces imagínense que por quinta vez, en ese periodo de, yo siempre he dicho que opinó, no sé, 16 horas. ¿A qué hora Moroni se le habría aparecido por primera vez? No sé, 10 de la noche, 9, 10 de la noche quizás. La gente dormía bien temprano porque no había electricidad, no sé. Tres veces esa noche, la cuarta en el campo con su padre, ya por quinta vez dentro de 16 horas, digo yo. A Moroni se le aparece. Era mediodía, no sé, la verdad. Pero bueno, era de día, eso sí sabemos. Y al escuchar esas palabras de Moroni, todo, todas esas advertencias, todo el mensaje que había escuchado cuatro veces con anterioridad, pues ya regresaron a la mente de José. Y el relato comenta, dice que en ese instante buscó al Señor a través de la oración y mientras oraba, la oscuridad empezó a dispersarse de su mente y su alma volvió a iluminarse de la misma manera que la noche anterior. Y él fue lleno del Espíritu Santo. Y de nuevo el Señor manifestó su condescendencia y misericordia. Los cielos fueron abiertos y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y descansó sobre él. Teniendo el Espíritu, estando ya enfocado, este, al tanto, ¿no? Escuchando. Moroni entonces manda, mira, le dice a José. Y de ahí José a su mente fue abierta una visión. Súper interesante lo que es la experiencia. Ahora, Moroni, siendo el tutor de José, que apenitas le había conocido la noche anterior, pero a lo largo de este tiempo de la traducción del libro de Mormón, etcétera, desde 1823 hasta 1829, sabemos de por lo menos 22 visitas que Moroni le hizo a José Smith. Si hubo otras, pues a lo mejor, pero no tenemos registro de esas visitas, pero sí tenemos un registro de por lo menos 22 en total. Si quieren ver las 22 vayan a mi canal La Arboleda Cerrada y tengo un video sobre eso. Pero Moroni abre esta visión para enseñarle un principio bien importante a José para que podamos entrar al tema doctrinal de esta noche. José entonces ve a sí mismo caminando hacia el cerro y él vio cómo el príncipe de las tinieblas rodeado de su ejército de seguidores innumerables le acompañaban mientras caminaba por la vereda y subía el cerro. Y fue el diablo quien había hablado a su conciencia y lo que le había pues a José que lo que le había parecido a él como solamente los extravíos de su mente a sus propios pensamientos. Cuando él empezó a enfocarse en el oro y en el dinero que podría conseguir, pues en verdad había sido en verdad una influencia del adversario. Así que después, sí, o sea, cierto es que podemos pensar en cosas, pero él que sólo creía que esos pensamientos eran suyos. Pero en verdad estaba siendo tentado. Satanás no quería que tuviera éxito desde el inicio. Bueno, vemos eso con la primera visión. También la primera visión. Al atacarle abiertamente a José en aquel tiempo, antes de tener la visión, la manifestación, bueno, la visita personal del padre y del hijo. En este caso, al tener esta visión, José entendió cómo podríamos decir que el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel y el mensaje que le había compartido. Al enseñar de eso, Moroni le dijo todo esto se te muestra lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y que nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Interesante relato, no? Definitivamente, mira, y aquí es donde creo que viene la razón. En parte de la una de las razones por las que hemos hecho esta charla es que por lo general nosotros como miembros de la iglesia tenemos presente de alguna manera la representación y el valor histórico que tiene esta visita y lo que sabemos que vino como resultado, que fue eventualmente la salida a luz del libro de Mormón. Sí, pero siempre me gusta pensar que cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer un poco más en detalle las interacciones que tiene ya sea el Padre Celestial o Jesucristo o algún enviado a un ángel con los profetas del Señor, nosotros podemos aprender muchas más cosas de las que apenas se nos presenta en el relato y que viene ahora esta parte en donde bueno, mira, todas estas cosas por las que está pasando José Smith son también una enseñanza fundamental para nosotros como miembros de la iglesia para ayudarnos a reconocer el discernimiento del bien y del mal y esforzarnos por día a día recibir las impresiones del Espíritu y aprender a reconocerle sus influencias. Termino con esta idea diciendo, cuando el profeta Russell Evanson dio su primer discurso al haber sido llamado como presidente de la iglesia, lo primero que él nos habló fue acerca de la revelación personal y creo que es muy relevante esto que estamos hablando ahora porque nos enseña mucho sobre cómo nosotros podemos buscar esa revelación personal para nosotros. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y qué discursazo, ese discurso que mencionas, revelación para nuestros días o nuestras mentes, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, ese discurso es excelente. También igual el discurso que apenas dio sobre cómo debemos tratar a la gente, ¿no? Pero, que por cierto, viene la conferencia general en una semana, ¿no? Exactamente. Para que estemos atentos, para que estemos atentos. Pero sí, como tú mencionas, Omar, este... Vemos la importancia de la interacción de Moroni con José para enseñarle bien cómo obedecer. Es algo que debemos aprender y debemos obedecer al espíritu cuando recibimos esa guía. Y lo interesante que Moroni hacía tanto hincapié en esto de que él nunca debía olvidar esa diferencia que él le mostró entre los sentimientos asociados con la inspiración, entre comillas, inspiración del diablo y los sentimientos y la inspiración verdadera que están asociados con lo que es el Espíritu Santo. Él le enseñó a José que el diablo o Satanás llena los corazones de los hombres con maldad y les enseña a caminar en la oscuridad. Moroni también explicó de que el camino de la santidad es paz y descanso. Así que tenemos ira, maldad, oscuridad y tenemos en otro lado, pues, santidad, paz, descanso. El contraste fue claro para José y entramos ya, viendo esa experiencia de José, entramos. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué podemos sacar de esa experiencia propia de José? Los pensamientos que tenemos parecen seguir o surgir, pues, de tres fuentes diferentes, ¿ok? La primera es simplemente de nosotros mismos, esa quizás es la fuente obvia, obvia, ¿cierto? Algunos pensamientos pueden ser memorias o un conglomerado de cosas que hemos vivido o visto, leído, experimentado, etc. Y es increíble como la mente tiene una capacidad increíble para recordar las cosas casi a voluntad, ¿no? Y en ocasiones, a fin de reunirlos en, podríamos decir, digamos, unos ramos y flores frescas y colocarlas en lo que parecen ser ideas totalmente nuevas. Ajá. Ajá. Estas percepciones repentinas a menudo se llaman inspiración. Ajá. Entonces, esa primera fuente de nosotros mismos recibimos esa, entre comillas, inspiración. Y el sentimiento de euforia cuando sucede la inspiración es algo que se tiene que experimentar debido a que no se puede describir, pero obviamente es algo maravilloso. Ajá. Se basa en nuestras experiencias. Ajá. La segunda fuente de nuestras ideas, podríamos decir, como hemos aprendido ya con esa experiencia de José, viene del diablo. Ajá. Esas nociones insiduosas no son tan maravillosas como lo que podemos inventar nosotros. Ajá. Nos dejan asustados, enojados, inquietos. Ajá. Pueden citar los sentimientos más peligrosos de la codicia, la sed de obtener poder, la necesidad de vengarse, entre otros sentimientos. Ajá. Y aunque estos pensamientos pueden provenir de nuestras propias mentes, pueden ser también ideas plantadas por el diablo, como vimos en el caso de José, al influirle para que quisiera obtener el oro y venderlo. Ajá. Si es así, entonces siempre podemos identificarlos por los oscuros sentimientos que los acompañan. Ajá. Ajá. Vuelvo a repetir lo que dice Moroni, ¿no? De que Satanás llena el corazón de los hombres con maldad, con oscuridad, etc. Ahora la tercera fuente, primera nosotros mismos, segundo el diablo, la tercera fuente de nuestras ideas es el Espíritu Santo. El sentimiento que identifica al Espíritu Santo es como una armonía de sentimientos de bienestar más preciados. El amor, la paz, la seguridad, todo mezclado en uno. Pablo dice en Gálatas 5, versículo 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así dice. Así que, sin embargo, esos sentimientos es diferente a todos estos, lo que acabo de mencionar. Digamos que tiene un sabor, ¿no? Un sabor diferente a los otros sabores. Tal como, o sea, en tu país, ¿verdad? Eres de Colombia. Hay frutas muy ricas, ¿no? Este, pitaya, ¿verdad? Que nunca había conocido hasta que llegué ahí. Obviamente, el mango, etcétera, etcétera. Que esos frutos tienen sabores diferentes. Por ejemplo, una fresa y una manzana, ¿no? Si debemos, si alguien nos pide que describiéramos el sabor de esos frutos, utilizaríamos quizás las mismas palabras para describir cada uno. De que, pues, la fruta sabe dulce, un poco ácido, muy bueno, etcétera. Y las palabras, en verdad, como que no pueden describir las diferencias. Y hay que probar los frutos para saber que son diferentes los unos de los otros, ¿sí? Y hay una diferencia entre estos frutos, tanto del Espíritu Santo y del ser maligno. Sí. El sentimiento que se asocia con el Espíritu Santo es así, como ese ejemplo que les acabo de dar. Sí. Con un poco de práctica, podremos reconocerlo fácilmente y podremos distinguirlo de cualquier sentimiento que pudiéramos tener. Y afortunadamente, y es interesante que la herramienta misma del cual voy a hablar es lo que Moroni le estaba guiando a José para que pudiera sacar a la luz. La manera de practicar eso es a través del Libro de Mormón, porque el Espíritu Santo testifica que el Libro de Mormón es verdadero. Así que una de las mejores maneras de practicar cómo identificar al Espíritu Santo es el hecho de leer el Libro de Mormón, luego orar, este, luego prestar mucha atención a nuestros sentimientos, mientras se nos enseña la verdad de pasajes individuales e ideas en las Escrituras. Cristo mismo dice que debemos usar nuestras mentes, nuestros corazones, la parte intelectual, la parte de fe, la parte de los sentimientos. Así que nadie salga con la idea de que los sentimientos engañan. Bueno, es cierto, pero por eso hay que identificarlos. Y Cristo mismo dijo que así debemos de hacer. Así que el Espíritu Santo es importante al menos por cuatro razones. Número uno, y vamos a meternos un poquito más profundo en estos puntos, pero punto número uno, se puede confiar en él todo el tiempo, mientras que no podemos confiar en nuestras propias emociones. Ojo, ¿sí? Número dos, debido a que se puede confiar en él, en el Espíritu Santo, su influencia, la información que proporciona, aumenta nuestras opciones y, por lo tanto, mejora nuestra capacidad para utilizar correctamente nuestro albedrío. Y por ende más libertad. ¿Mande? Y por ende más libertad. Exacto. Al utilizar de forma correcta nuestra libertad, en verdad seremos libres. No tiene que ver con el hecho de que, ah, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana y sí soy libre. Fíjate que no. Y va a ser un día muy triste cuando en verdad ya esos lazos, esas cadenas estén bien apretaditas. La gente que cree que puede hacer lo que les dé la gana, se van a dar cuenta que no tienen ninguna libertad. Mientras los obedientes que pusieron sus propios límites al obedecer tendrán una libertad completa. Total. Excelente comentario. Número tres, que él aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. Y número cuatro, él hace que el arrepentimiento sea eficaz y nos limpia de las consecuencias del pecado. Ahora, todo eso no ocurre al mismo momento, sino que se desarrolla lentamente, con fe, con arrepentimiento, con oración y con la práctica. Así que entremos en estas ideas. Número uno, nuevamente. El punto uno, se puede confiar en el Espíritu Santo todo el tiempo, mientras que no podemos confiar en nuestras propias emociones. Debido a que el sentimiento que identifica el Espíritu Santo no puede venir por iniciativa propia, como puede la felicidad o la emoción que sentimos al leer un buen libro o ver una película, digamos, un buen partido de fútbol americano o de fútbol, pues, para ustedes. Pues, no puede ser falsificado por nuestro propio entusiasmo ni por un deseo sincero. Eso es bien importante entender ese principio. Sin embargo, podríamos erróneamente creer que esas emociones vienen del Espíritu Santo si no sabemos cómo identificarlo. Por ejemplo, cuando, digamos, rogamos ardientemente para obtener algo que en verdad queremos, es posible que nuestro entusiasmo, en nuestro entusiasmo, lleguemos a estar seguros de que Dios comparte nuestros deseos. Entonces, es posible que lleguemos a convencernos de que el Espíritu Santo ha respondido que sí. Pero cuando lo que esperamos no llega o no sucede, tal vez nos veamos inclinados a exclamar, pero oré, me sentí bien. O sea, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué sucede? Pues, el solo sentirse bien acerca de algo no es lo mismo que recibir una revelación. Cuando aprendemos a identificar el sentimiento que siempre se asocia con el Espíritu Santo, también aprendemos a confiar en ese sentimiento. De esta manera, el Espíritu Santo se convierte en una fuente de fuerza, así como de inspiración, ¿cierto? Así que, antes de que José, en el caso de José, es algo que tenía que aprender también. Siendo un profeta, tenía que distinguir entre sus propios pensamientos y lo que era la inspiración del Espíritu Santo. Tenía que saber bien si una idea venía en verdad de él, era producto de su propia mente o algo del diablo o algo del Señor. Fíjate, quisiera introducir aquí un comentario. Y es que a mí me parece muy importante que el Señor, cuando, digamos, las cosas que fueron sucediendo con el profeta José Smith en las etapas de la vida en la que sucedieron, fueron también pensadas o planeadas por el Padre Celestial, porque a los 14 tenía la suficiente madurez, diría yo, en el sentido para experimentar lo que experimentó, pero tuvieron que pasar estos casi un poco más de tres años para que él pudiera madurar un poco más basado en esa primera interacción para estar un poco mejor preparado para lo que vendría. Y creo que esto es importante porque en lo que tiene que ver con nosotros, como seres humanos, hablando solamente de nuestra parte física, no es sino hasta cuando ya va finalizando la adolescencia y empieza la edad adulta, en donde podemos tener un poco mejor el control de lo que estamos sintiendo y ya no somos tan impulsivos en el tema de las decisiones basadas en las emociones. Así que ya estaba también el profeta José Smith maduro para empezar a recibir la instrucción que recibió de Moroni. Sí, pues con razón, bueno, si leemos la historia bien, con razón tuvo que esperar cuatro años para sacar las planchas. Hay otros principios que Moroni le enseñó a lo largo del tiempo, pero vamos enfocándonos en este principio de identificar esos sentimientos que, o reconocer esos sentimientos que identifican al Espíritu Santo. Gracias por el comentario. Vamos entrando al número dos, de que debido a que se puede confiar en el Espíritu Santo, su influencia y la información que proporciona aumentan nuestras opciones y por lo tanto mejoran nuestra capacidad para utilizar correctamente nuestro albedrío. La libertad de escoger puede ser una realidad solo y cuando podamos distinguir nuestras opciones. Tiene que ver leyes, tiene que ver opciones para escoger, ¿cierto? Si no sabemos la fuente de nuestras ideas, entonces no podemos saber en qué idea podemos confiar. Porque a menos que sepamos la fuente de las ideas que podemos escoger, no podemos predecir con exactitud las consecuencias. Hay que entender eso. Y si no sabemos las consecuencias, entonces no podemos ejercer una libertad real de escoger, tanto más como al que se le pide escoger con los ojos vendados, ¿verdad? O sea, escoger a ciegas. Exacto. La libertad de adivinar y la libertad de escoger, este, no son la misma cosa. Son completamente diferentes. La libertad de entrecomienzas a adivinar es dar de alguien el derecho a escoger al mismo tiempo que se le niega el criterio sobre el cual puede juzgar. Esa es solo una libertad falsa, no es una libertad verdadera. O sea, puede parecerse a la libertad. Incluso podemos aceptarla como libertad. Pero en realidad es un tipo de esclavitud. La inspiración del Espíritu Santo en verdad nos da la libertad de escoger. Al afirmar esto, entonces debemos reconocer que las bendiciones temporales del Espíritu Santo y el don permanente del Espíritu Santo no son la misma cosa, pero proceden de la misma fuente. Por lo tanto, el testimonio que llega a un nuevo converso, por ejemplo, antes del bautismo, es tan válido y tan consistente con la verdad, tal como lo son las revelaciones personales que se reciben después del bautismo. Entonces hay que entender bien esa libertad de escoger y las consecuencias que van junto con las elecciones que tenemos. Bien. ¿Algo? Creo que de esto, y tal vez podría ser una conclusión al final, pero quisiera darla en este momento, y es que si hay una de las cosas que yo he podido aprender en estos últimos días recientes, ahora que vino esta conmemoración, es que ahora el tener el libro de Mormón y el objetivo del libro de Mormón implica ahora o tiene ahora un significado aún mucho mayor para mí. Aquí en los comentarios alguna persona menciona que sus problemas en diferenciar entre el Espíritu Santo y su sensación de bienestar. Yo creo que todos hemos pasado por eso, no lo sé. Yo lo he pasado y a veces es un poco difícil hacer el ejercicio, pero el hecho de querer aprender mejor sobre estas cosas. Y miren, recientemente yo estaba buscando esa manera de decir, tal vez estoy como un poco confundido otra vez sobre el tema, porque a veces como que llega a esa confusión. Y qué bueno que llega un momento como este en donde podemos, de la experiencia que tuvo José Smith y del elemento que tenemos, o el instrumento más bien, que el Señor ha puesto en nuestras manos, para poner en práctica nuevamente el hecho de que al orar al Padre Celestial para que nos revele la veracidad del libro de Mormón, podemos nuevamente reconocer cuando a él hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, reconocer nuevamente muy bien la influencia del Espíritu y la podremos diferenciar mucho mejor de nuestras sensaciones de bienestar. Entonces, esta es una gran enseñanza que estoy recordando y que estoy ampliando al estar tocando este tema. Y hay varias aplicaciones. Gracias por dar una de ellas. O sea, hay un principio verdadero, pero igual ese principio verdadero puede aplicar a varias fuentes de nuestras vidas. Y es lo que debemos de buscar. O sea, el Señor va a abrir nuestras mentes y a dolar, bueno, al ser obediente, al ocupar de forma correcta nuestro albedrío moral, como enseñó en las Escrituras, tendremos más libertad, tendremos más luz, más inspiración, etcétera. Por otro lado, dice, como dice en esta tercera parte, ¿no? Aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. Exacto, exacto. Es eso, va de mano a mano, ¿no? Los puntos en un sentido. Y sí, el tercer punto, el Espíritu Santo, aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. Hay una cita muy buena de Parley P. Pratt, un apóstol en estos últimos días, donde, pues en la que él describió este punto, yo creo que mejor que cualquier otra persona. Así que ahí va la cita de Elder Pratt. El don del Espíritu Santo se ajusta a todos estos órganos, digamos, como parte de un todo, nota mía, digamos. Vuelvo a repetir que el Espíritu Santo se ajusta a todos estos órganos y atributos. Da vida a todas las facultades intelectuales. Acrecienta, aumenta, expande y purifica todas las pasiones y afecciones naturales. Y las adapta a su uso legítimo por el don de la sabiduría. Inspira, desarrolla, cultiva y madura todos los sentimientos refinados de compasión, gozo, gustos, impresiones afines y nuestra naturaleza afectiva. Inspira virtud, benevolencia, bondad, ternura, dulzura, mansedumbre y caridad. Desarrolla la forma y la complexión de la persona. Conduce a la salud, al vigor, al ánimo y a los sentimientos de sociabilidad. Desarrolla y vigoriza todas las facultades del hombre físico e intelectual. Fortalece, afianza y da tono a los nervios. En fin, es por decirlo así, médula de los huesos, gozo al corazón, luz a los ojos, música a los oídos y vida para todo el ser. Uf, esa cita es increíble. Por eso, pues, dijimos, o sea, puse en esta parte que creo que nadie más lo ha explicado mejor. O sea, va, no, no tenemos tiempo para ir como se dice este. Trañarnos. Dissecting, right? Dissecting. Trañarnos para de. Exacto. Tanto que podríamos compartir, pero como vemos, el Espíritu Santo en verdad se ajusta a todo nuestro, nos da, como él dice al final, no, su resumen de todo lo que dijo, voy a repetir esa parte, es en verdad médula de los huesos, gozo al corazón, luz a los ojos, música a los oídos y vida para todo el ser. Así que por eso, pues, el Espíritu Santo en verdad aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. y el, algo que quieres mencionar, perdón. No, está bien, ya, tranquilo. Sí, vamos casi acabando, pero el cuarto, el cuarto punto, el Espíritu Santo hace que el arrepentimiento sea eficaz y nos limpia de las consecuencias del pecado. Todo esto no ocurre al mismo momento, sino que se desarrolla lentamente con fe, arrepentimiento, oración y práctica. Es interesante que Moroni mismo, en el libro de Mormón, él escribió lo siguiente, en Moroni 6.4, dice que, y después que habían sido recibidos por el bautismo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos, y los había purificado, eran contados entre los, el pueblo de la iglesia de Cristo. La purificación no sucede toda a la vez. Viene lentamente por etapas y a medida que uno se arrepienta. En cada etapa, los otros efectos del Espíritu Santo se incrementan hasta que, como escribió Moroni, ahí les va en Moroni 10.33, Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Ese es el cuarto punto, ¿no? Por lo tanto, sobre José y lo que podemos aplicar a nuestras vidas, la lección que José aprendió de esa experiencia en el cerro aquel día, fue un, digamos, prerequisito para que obtuviera las planchas, para que llegara a estar seguro de su llamamiento como profeta. Y después de poder reconocer esos sentimientos que produce el Espíritu Santo, y tener una absoluta certeza en las diferentes fuentes de sus sentimientos, igual nosotros, en los sentimientos que tenemos de nuestra propia mente, del diablo o del Señor, este, él podría continuar con su llamamiento como profeta. Y Moroni explicó a José lo siguiente, después de enseñarle todo eso, ahora has visto manifestado el poder de Dios y el poder de Satanás. Tú ves que no hay nada que sea deseable en las obras de las tinieblas que no pueda traer felicidad, que los que son superados por ellas son miserables, mientras que, por otro lado, los justos son bendecidos con un lugar en el reino de Dios donde un gozo inimaginable los rodea. Si me excusas, quisiera aquí hacer un comentario que creo que es muy relevante y es como en la perla del gran precio nosotros también aprendemos de cómo Moisés tuvo experiencias similares de contemplar y de estar ante la gloria del Padre o bueno, en este caso de Jehová y luego también tener esta experiencia con el adversario y parece que es un modelo que se repite con todos los profetas del Señor para que, como en este caso, como requisito para el profeta José Smith era que aprendiera a identificar bien este tipo de sentimientos, sensaciones para saber cuándo era que actuaría como un profeta de Dios. Sí, y como mencionas con la experiencia de Moisés, o sea, justo había aprendido una verdad tan grande, podemos compararlo, o sea, José aprendió la verdad sobre las planchas, el libro de Bormón, que ese iba a ser la herramienta de la salida a la luz, bueno, la restauración del Evangelio, iba a ser la herramienta para el recogimiento de Israel. Moisés aprendió una verdad tremenda de que era un hijo de Dios y que fue la primera cosa que Satanás hizo le atacó diciendo Moisés, hijo del hombre, no, pues hijo del hombre, yo soy un hijo de Dios, ¿quién eres tú? ¿no? A José, pues, oye José, esto va a ser una herramienta para el recogimiento de Israel, no se trata de, de una cosa que puedas ocupar tú para progresar económicamente y que hizo Satanás, oye, ese oro debería de valer bastante, ¿no? Así que ataca los puntos más importantes los cuales fueron enseñados a estos dos profetas y Moroni y Moroni pudo mostrarle la diferencia a José entre el bien y el mal, lo oscuro, la luz, la oscuridad, mejor dicho, y la luz. Y Moroni advirtió a José también de que, pues, aprendería a distinguir entre los impulsos del Espíritu Santo y los de Satanás, pero, al aprender y saber bien cómo distinguir esos sentimientos, eso no quería decir que, pues, iba a disminuir tanto lo que era la capacidad del adversario para usar otras personas, ¿no? Como instrumentos mediante los cuales él podría lastimar a José. Moroni dio otro consejo a José diciendo cuando se sepa que el Señor te ha mostrado estas cosas, los obradores de iniquidad buscarán tu derrota, circularán mentiras para destruir tu reputación y también tratarán de quitarte la vida, pero recuerda esto, si eres fiel y desde aquí adelante continúas guardando los mandamientos del Señor, ahí están unas palabras claves, ¿cierto? Tenemos que guardar los mandamientos del Señor, serás preservado para sacar a luz estas cosas porque a su debido tiempo se te dará de nuevo un mandamiento de venir y llevarlas. Ahora ves porque no podías obtener este registro que el mandamiento era estricto y que si alguna vez estas cosas sagradas son obtenidas debe ser por la oración y la fidelidad en obedecerle al Señor porque fueron selladas por la oración de fe. Así que vemos que la obediencia es algo clave para luego ir hacia ese camino de entender ¿no? Así es. Estos frutos o sentimientos que identifican al Espíritu Santo. Excelente. Christopher, el tiempo se nos agota pero creo que hemos cubierto lo que habíamos pensado y que espero para todos aquellos que tengan la oportunidad ya sea que nos están acompañando ahora en el vivo pero después también para aquellos que vean la grabación sea de utilidad y nuestra intención era conmemorar como todos los miembros de la iglesia en estos días lo hemos venido conmemorando y tener la posibilidad también de mirar algunos detalles que de pronto a veces pasan desapercibidos pero que a su vez como el señor dice el que tenga ojos para ver y el que tenga oídos para oír y poder ver un poco más allá de lo que implicó solamente el aspecto histórico pero además de ello todas las cosas que podemos aprender de manera no solo doctrinal sino también de nuestro progreso espiritual personal de esta experiencia que tuvo el profeta José Smith pues Christopher ha sido una gran experiencia el día de hoy muchísimas gracias por tus palabras por esta charla tan edificante y esperamos que sigamos interactuando en otros espacios también en este mismo en donde iremos teniendo charlas que son relacionadas con el libro de Mormoni que este paso preliminar fue el que dio el origen a este maravilloso libro que hoy tenemos entre nosotros sobre el cual podemos aprender tanto entre otras cosas como era la parte final de la charla a poder reconocer mejor la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas exacto es clave como siempre hay siempre habrá esa pelea entre lo bueno lo malo etcétera pues tenemos que confiar aprender a distinguir entre estos sentimientos que produce lo que es o identifica al Espíritu Santo y así sabremos pues si hay gente que quiere criticar a los líderes a la iglesia a la historia de la iglesia al libro de Mormoni etcétera con qué tipo de bueno qué tipos de sentimientos vienen con esos ataques cuál es el propósito el libro de Mormoni testifica de Cristo nos enseña cómo acercarnos a Cristo ser más como Cristo nada de lo que sea bueno viene del diablo y nada de lo que es malo viene de Dios así que podemos siempre si pensamos de esa forma también podremos distinguir de qué fuente viene viene de nuestra propia mente viene del diablo viene de Dios al saber eso ya podremos tomar decisiones que van a ampliar nuestra facultad y nuestra capacidad para escoger y seremos edificados o sea el libro de Mormoni en verdad es un libro verdadero y cómo nos ayuda a acercarnos a Cristo así que que aprovechemos que lo estudiemos y yo creo que tú seguramente tú igual que yo igual que los que nos están escuchando al estar involucrado en verdad metido en un estudio el libro de Mormoni aunque no se nos quite todas las pruebas en la vida hay una paz hay una tranquilidad hay una fortaleza que en verdad el libro de Mormoni nos da porque nos estamos acercando más a Jesucristo así es así que espero que hayan hayan aprendido algo nuevo en esta charla y ya haremos otra charla otra noche pero gracias nuevamente por la invitación ha sido un gusto mi amigo mi amigo Christopher muchísimas gracias entonces y a todos ustedes que nos acompañaron en el en vivo y a aquellos que están escuchando esta grabación por otros medios muchísimas gracias por su compañía por escucharnos y también si tienen comentarios y demás los recibiremos y algunas sugerencias sobre qué otras cosas podremos hablar a futuro estén pendientes aquí en el grupo de charlas sobre el libro de Mormón en Facebook y en otras plataformas recuerden ir al canal de YouTube de la Arbolea Sagrada que es donde nuestro amigo Christopher tiene una gran cantidad de material muy interesante del cual podemos aprender de este hombre tan estudioso de las escrituras pues muchas gracias y muy buenas noches a todos que le pasen muy bien hasta la próxima gracias buenas